Dime una cosa, ¿por qué te cuesta tanto matar a ese hombre? Conocía cada movimiento mío antes de que lo hiciese. Le tenía justo ahí, disparaba. Y desaparecía como un fantasma. ¿Quién es? Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú. Hace 25 años te crearon a partir de mí. Me escogieron porque nunca ha habido nadie como yo. Tenemos que acabar con esto, ahora mismo. Tienes todas sus cualidades, pero sin su valor. Creaste una persona a partir de otra persona. Y luego me mandaste a mí, a matarle. Tú escogiste hacerme esto a mí. Eso que te tiene bloqueado es el miedo. Acéptalo y luego superalo. De todas las personas que podían venir a por mí, ¿por qué te envía a ti? La mujer de la palabra es el miedo. Gracias por ver el video.